Somos familia de Telepro, ella es Alicia Carmona, subdirectora del área de desarrollo, él es Miguel Arredondo, subdirector del área de innovación y capacitación, y yo soy Claudia Gallardo, la directora del área de desarrollo. Y bueno, ya les dijeron, venimos a platicarles por qué somos una empresa Best Place to Code, y a invitarlos a que hagan historia con nosotros. Primero, queremos comenzar a decirles qué es lo que hacemos. Nosotros no somos una consultoría, somos una empresa que desarrolla productos de software. Estos productos, lo que hacemos en el día a día es implementarlos, darles soporte, agregarles funcionalidad y crear nuevos productos. Esos productos están enfocados al sector financiero. Y nuestros productos, para cualquier tipo de tamaño de empresa, y para darles una idea de qué hacen nuestros productos, imagínense que quieren comprarse una Alienware de esas que cuestan como 100 mil pesos, nada más. No les alcanza el dinero, entonces van a ir, nuestros productos contemplan todo desde ir a pedir una cotización, hasta que te autoricen y luego pagues, y como diría Buzz Lightyear y más allá. Alicia, más al rato les estaría platicando un poco más a detalle qué hacen nuestros productos. Después me gustaría comentarles quiénes somos. Nosotros somos una empresa que abraza el talento y la diversidad. Nos consideramos socialmente responsables y tenemos un ambiente de trabajo agradable y respetuoso. Hemos tenido un crecimiento sostenido en estos últimos cinco años. Eso hace que necesitemos más gente y por lo mismo ofrece más oportunidades de crecimiento, tanto del lado técnico como del lado de liderazgo. Nuestro core es el desarrollo de software. Y como nos dedicamos a eso, nos da oportunidad de hacer home office y tener un horario flexible. Y como queremos estar en la punta tecnológica, creamos un área de innovación. Y Miguel ahorita nos va a platicar qué hacen ahí. Bueno, nosotros en el área de innovación tratamos de ser más como un laboratorio de programación porque nos la pasamos experimentando. Entonces estamos ideando, prototipando, validando a cada rato. Muchas veces, a veces muy seguido nos equivocamos, pero no pasa nada gracias a que Clau no nos regaña. Normalmente, nuestro día a día en el área de innovación, pues se pasa en tratar de mejorar nuestros productos porque queremos que nuestros clientes se tarden menos tiempo en su operación, en su día a día y mejor ocupen ese tiempo ahorrado para generar nuevas ideas de negocio. Por ejemplo, estamos creando nuevos productos y funcionalidades muy interesantes. Teníamos un cliente que necesitaba revisar entre 100 mil imágenes de forma manual para encontrar una personalidad de un acta constitutiva. Entonces decidimos implementar OCR 2.0 en un nuevo producto para ayudarle a ese cliente a buscar en imágenes y ahora lo hacen en cuestión de segundos cuando antes lo hacían en semanas. Bueno, todo esto lo hemos logrado gracias a que Clau nos ha dado chance de implementar nuestras ideas en la empresa y creo que es importante que les diga en dónde estamos ubicados. Yo sigo con esa parte. A mí me gusta llegar a la oficina porque es un lugar céntrico, estamos aquí cerca en la San Miguel Chapultepec. Hay dos estaciones de metros cercanas, una de metrobús, hay vías principales cercanas como periférico, constituyentes y el circuito y eso da más opciones de transporte. La colonia está padre, está arbolada, las banquetas son amplias y es una zona segura. Y a tres cuadros de la oficina está el bosque de Chapultepec, entonces igual un día a la hora de la comida organizan un picnic y se van un ratito para allá. Ya dentro de la oficina manejamos un ambiente de trabajo abierto, pero sin distracciones. Lo que queremos es que cuando haya que tratar temas de dos o más personas, se ocupen las salas de juntas para eso o una sala de lectura que también tenemos ahí agradable y cómoda. También tenemos una cocina, ahí pueden llevar su comida, guardarla en el refri y después pasarse al comedor a la hora de la comida y también convivir con los demás. Y lo más importante es nuestra mesa de ping pong, para que se diviertan un rato a cualquier hora, no hay temor. Y bueno, la empresa también se preocupa por darnos el material necesario para trabajar. Tenemos una pantalla de 28 pulgadas, una buena lab y una silla fregona de esas Germán Miller, para que estemos cómodos. Ahorita me gustaría que Alice les platique un poco de cómo están nuestras soluciones y qué hacemos para que nos conozcan más. Gracias. Hola a todos. Bueno, les voy a platicar cómo nuestras soluciones se van adaptando en todo este ciclo que les comentaba Claude, en el ejemplo de la Alienware. Bueno, pues imaginen que yo estoy buscando la lab que me inspire a codear. Entonces voy, hago diferentes cotizaciones y me acerco a una financiera porque no tengo los 100 mil pesos para pagarla. Después de que ya encontré la lab que me inspiró y que dije, ah, esa es la que quiero, la financiera me dice, ok, te voy a dar el dinero, pero necesito verificar que tú eres quien me está diciendo que eres. En ese momento entra una solución que tenemos de biometría y que por medio de OCR verifica mi identidad. Cuando la financiera dice, ah, ok, sí, ya confío en ti, te doy el dinero y en ese momento entra otra solución en la que le va dando seguimiento al día a día de mi crédito. Es decir, pagos, estados de cuenta, fechas de vencimiento, todo esto, ¿no? Pero imagínense que un día se me olvidó pagar, entonces tenemos otra solución que es nuestro módulo de cobranza que le da seguimiento y me están llamando y llamando y llamando hasta que les pague. Si dejé de pagar, no porque se me olvidó, sino porque ya no tengo ingresos o pasó algo extraordinario, pero a la financiera le dije, sabes qué, no, te voy a pagar. Entonces, entra otro modelo de solución en el que ya me mandan a los abogados para que vayan por mí y me quiten mi lab. Entonces, con estas soluciones cubrimos todo este ciclo. En el Inter, si no fui el caso de la persona amorosa que dejó de pagar, imagínense o recuerden a todos nos ha pasado cuando queremos conocer nuestro estado de cuenta y nos piden llamar por teléfono. Y ya estamos ahí escuchando la musiquita de fondo como 20 minutos, si bien nos va. Vimos que esto era muy tedioso, entonces también decidimos crear una web app en la que desde tu cel, los clientes de nuestros clientes pueden estar consultando estados de cuenta, todos sus movimientos y verificar que les hayan aplicado sus pagos y no les hablen porque no se los aplicaron. Bueno, ya está todo el módulo de las soluciones. Y el siguiente, bueno de todo esto tenemos 14 productos en total que cubre este ciclo que les estoy mencionando. Tenemos una web app, dos de originación, tres de cobranza, dos de, perdón, tres de administración, dos de cobranza y tenemos otros tres de analíticos predictivos. ¿Por qué? Porque también nos dimos cuenta que en todo este proceso estamos recabando muchos datos y como ustedes lo saben, en esta era los datos son oro molido. Entonces también les ofrecemos a nuestros clientes que tengan esas soluciones de analíticos predictivos para que eviten darles créditos a personas morosas como yo. Ok, bueno ahora les voy a platicar un poco de nuestros clientes, se preguntarán quiénes son todos ellos. Bueno aquí quiero hacer un paréntesis y dar gracias a Software Guru y a Best Place to Code por tenernos aquí y a BBVA por presentarnos estas instalaciones. Es uno de nuestros clientes, es uno de nuestros clientes, BBVA, tenemos clientes grandes como BBVA, creo que los anuncios de BBVA ya estamos con eso. Empresas también medianas y otras empresas que van iniciando apenas sus operaciones. Todos nuestros clientes son importantes para nosotros y en Telepro tratamos de que nuestros productos le generen valor a su negocio. Listo, ahora bueno se preguntarán cómo es que estamos desarrollando y qué herramientas tecnológicas estamos utilizando, para ello Miguel les va a platicar un poquito más a detalle. Ok, vale, como pueden ver todo el core de desarrollo que ocupamos se centra en plataformas Microsoft, esto tiene una razón de ser porque somos partner de Microsoft nivel oro, pero al igual que Microsoft que como pueden saber ya se está evolucionando y comienza a abrirse y adoptar otras plataformas, nosotros también ya lo estamos haciendo. Estamos utilizando nuevas herramientas y otras plataformas que han demostrado eficacia en el mercado. Ocupamos servicios de Amazon, de AWS, ya tenemos bases de datos SQL pero corriendo en Linux. Hemos ido implementando ciertas herramientas y lenguajes que han demostrado que funcionan bien y que podemos adaptar ahora gracias a Netcore. Otra de las cosas que nos gusta hacer en Telepro es cada que alguien nuevo entra a nuestro equipo de desarrollo o a innovación conmigo, me gusta platicar qué es lo que ellos hacían en su otro trabajo, qué era lo que ocupaban, qué herramientas utilizaban, qué herramientas para administrar su código tenían, qué metodologías, marcos de trabajo y demás, para irlos implementando. De hecho, de estas pláticas, bueno creo que ahí se me olvidó ponerlo, pero la última persona que entró conmigo en innovación, me dijo que ellos en su otra empresa ocupaban Slate para documentar APIs, entonces ya es algo que integramos en todo Telepro. Bueno, esto es lo que utilizamos para trabajar en nuestro día a día, pero pues obviamente debemos seguir ciertos lineamientos y para eso Ali les va a platicar cómo lo hacemos para cumplirlos. Ok, cambiamos la metodología clásica de Cascada por un marco de trabajo Agile con Scrum, Kanban, Design Thinking y elegimos este marco de trabajo no sólo porque lo hemos escuchado mucho últimamente, sino porque cubre lo que nosotros buscamos, que es trabajar en equipo, tener buenas prácticas para trabajar colaborativamente, que el valor de nuestros productos y del desarrollo y de lo que hacemos esté en cada una de las personas que integramos Telepro. Bueno, aparte de Design Thinking, pues les platico y muchos de aquí yo creo que ya han de conocer, dividimos todo nuestro año en periodos de PI y estos a su vez los subdividimos en sprints de dos semanas. Al final de cada sprint, pues hacemos nuestra retrospectiva, nuestra revisión y cuando terminamos eso, nos distraemos un poquito jugando juegos de mesa. El PI, que dura aproximadamente dos meses, dependiendo también de los periodos vacacionales, podemos extenderlos, pero al final de este periodo hacemos una sesión que le llamamos Demo Day, ahí es cuando todos los equipos que integran el área de desarrollo muestran los proyectos de los que se sienten orgullosos y que desarrollaron durante este periodo, internamente ya lo hemos denominado como Chilaquiles Day, porque al término de la sesión hacemos una convivencia y comemos chilaquiles. Bueno, como todo esto del marco de trabajo nos permite incluso trabajar remotamente, también tenemos un programa de home office y horarios flexibles. Ok, bueno ahora Clau nos va a explicar un poquito, a contar qué es lo que nos está guiando en Telepro y qué nos apasiona. Bueno, como les comentaba hace un ratito, nuestro core de la empresa es el desarrollo de software, entonces para nosotros el adoptar esto de misión y visión, se nos hace así como que un poquito viejito y además como más enfocado a desarrollo, digo a administración. Entonces lo que nosotros hicimos es crear estas filosofías que definen cómo deberíamos de actuar y que nos permiten poner en acción los valores de la empresa, los valores que todos adoptamos. Y además nos hacen diferenciarnos de los demás. Y les voy a dar un ejemplo, la filosofía de servicio extraordinario, lo que dice es que nosotros hacemos soluciones integrales que nos permitan optimizar la operación a nuestros clientes de manera propositiva e innovadora. También nosotros vemos los problemas y oportunidades de mejora como retos. Y escuchamos a nuestros clientes para superar sus expectativas. También generamos una empatía con ellos porque son parte de nuestra familia y creamos aplicaciones con experiencias de uso sencillas e intuitivas. Y no les platico de las demás porque no vamos a tener tiempo. Pero lo que sí me gustaría puntualizar un poco más es por qué nos gusta a nosotros tres trabajar en Telepro. A mí, por ejemplo, me gusta porque a mí me dio oportunidad de crecimiento. Yo entré ahí como desarrolladora y ahora estoy dirigiendo un área. También me gusta porque me ha presentado retos nuevos, porque tengo la oportunidad de proponer cosas y llevarlas a cabo. Y si me equivoco, bueno, pues a lo mejor sí me regañan un poquito, pero no pasa nada, sigo ahí, ¿no? Nos vuelven a dar la oportunidad. Además de todo, a mí me gusta compartir lo que aprendí con otros y yo así aprendo de otras cosas con los demás chicos que integran la familia. Y bueno, no sé, a lo mejor a Liz ahorita que nos comente a ella por qué le gusta trabajar en Telepro. Bueno, considero a Telepro un best place to code porque nos permite codear muy bien, nos escuchan y sobre todo ponen en práctica nuestras ideas. Yo inicié, prácticamente es mi primer trabajo, inicié como desarrolladora, posteriormente estuve liderando varios equipos y actualmente tengo la subdirección de desarrollo. Entonces, para personas jóvenes, la verdad es que dan mucho, mucho apoyo para crecer y nos dan un plan de carrera. Además, se me hace una empresa muy noble en diferentes aspectos, porque incluso en temas personales o dificultades que he tenido en estos 12 años que llevo en Telepro, me han apoyado mucho y me han ayudado a salir adelante. Entonces, por eso me gusta trabajar aquí. Ok, a mí me gusta trabajar en Telepro porque siento que es una empresa que nos escucha. Muchas de las ideas que hemos ido implementando y que he estado viendo que en otras empresas funcionaban, aquí me han dejado implementarlas. También me agrada mucho que me están permitiendo tener apertura con mi equipo. Hay muchas personas en mi equipo que los tengo porque los corrieron de sus anteriores trabajos porque sabían más que su jefe. Entonces, yo mejor me traje a esa gente y estoy aprovechando todo ese conocimiento y a mí no me da miedo poder decirle a Clau, ¿sabes qué? Acabamos de contratar un programador que sabe programar mejor que yo, pero sé que guiándolo o con el liderazgo que podemos tener nosotros, podemos sacar productos mejores. Y creo que yo… Ah, llevo 12 años en Telepro, entonces, pues también eso les da una idea de que no es tan malo. Ok, bueno, no estamos pidiendo un título porque estamos convencidos con la experiencia que tenemos y todos los empleados o los que elaboramos en Telepro, que un título no define lo que eres ni lo que sabes. Entonces, mejor damos la oportunidad de que demuestren ese conocimiento que han adquirido durante todos los años de estudio y sobre todo que tengan pasión, pasión por desarrollar, pasión por crecer y porque puedan, pues sí, trabajar en equipo. A mí solo me gustaría agregar algo para finalizar. Y como les decía al principio, vengan a hacer historia con nosotros. Anímense a aprender, anímense a innovar y a seguir creciendo. Los haremos sentir bienvenidos a todos. Ahí están nuestros datos, estamos aquí afuera. Muchísimas gracias.